hola 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 crayola soy yo rey la chola este estamos bueno técnicamente no estamos en el año nuevo pero este vídeo va a salir ya el año entrante para cuando ven este vídeo no sé si ya vi subió otros vídeos de año nuevo o no pero por si las dudas espero que estén hayan tenido un hermoso año nuevo y que continúen con sus metas este año y ahorita estamos aquí en mi carro porque hace un par de semanas el año nuevo se me hace raro decir el año nuevo este o el año viejo se podría decir en el año nuevo o el otro año me taggearon para el barbie challenge extra que no tuve tiempo de hacerlo pero lo voy a hacer hoy y quiero ir a buscar unas cositas que tal vez a ver con qué las hago tengo las cosas en mi casa obviamente pero quiero una cosa en particular para adaptarle a este challenge y a ver si lo encuentro en la tienda del dólar si no voy a hacer alguna cosa de las casas y continuamos ok ya estamos en la tienda del dólar voy a grabar súper rápido ahorita pero encontré lo que quiero usar no sé si quiero usar este o quiero usar este se ven súper chulos los dos este pero veremos bueno ya estamos en casa les voy a enseñar ya no sé lo que voy a hacer tengo como en mente lo que quiero hacer pero vamos a escoger este es el barbie extra challenge de que me taggeó no estoy seguro si fue mi amigo gerardo hard toys o este mi amigo gabriel porque ellos son los únicos que por regular me taggean yo voy a taggear a unas personas aquí al último del vídeo y no es necesario hacerlo porque yo sé que muchas veces no lo pueden hacer o no tienen tiempo pero los voy a taggear si quieren y les gusta hacerlo adelante no recuerdo quién empezó este me parece que fue gabriel y sorpresas sorpresas y más o algo así mi amigo sorpresas del canal sorpresas pero ellos lo empezaron no estoy seguro por lo porque en el vídeo de gabriel dijo dijo en el vídeo de sorpresas también lo dijeron que ellos no lo inventaron y es el barbie extra challenge anduve comprando unas cositas como ver aquí está lo que compré en la en la tienda del dólar donde la luna siempre está conmigo porque está en la escuela y digo voy a hacer que voy a hacer algo diferente porque todo el mundo bueno les voy a enseñar las cosas que tengo aquí todo el mundo hicieron barbies pero pues por qué no hacemos un un quien extra challenge este puede ser este esto puede ser este o este y quiero hacer dos quiero ser barbie y quien y esta va a ser la víctima ya para allá quería hacer esta que encontré hace un tiempo y quería hacerla vestirla como la barbie extra porque me recuerda un poquito a ella pero esta sí la voy a vestir después en otro vídeo de hecho quiero vestir muchas barbies en vídeo pero eso es para eso se me hace que voy a tener lo que hacer en este en vivo para qué para que sí me entretenga y tal vez me ayuden pero eso va a ser un en vivo en el futuro vistiendo barbies porque lo que estoy haciendo ahorita estoy arreglando finalmente estoy arreglando el cuarto de trina trina no sé si vamos a usar estas botas este ya puse este ya puse aquí hay una más de estos son los que voy a usar ya puse las barbies unas cuantas barbies en su en su cuarto ya tengo un vídeo grabado ahí de lo que estaba haciendo porque trina quería grabar un vídeo con sus muñecas porque trina ahorita está como anda en el en la onda de barbie y se pone a jugar y ya les he sus casitas y unas cositas que van a ver que se los voy a poner pronto no sé ya tengo de hecho ya tengo muchos vídeos grabados que van a venir ya tengo bastantes pero este yo creo que lo voy a soltar este día que hoy es que hoy es 5 de enero lo voy a soltar el 6 de enero día de los reyes que de hecho tengo pensado vamos a celebrar el día de los reyes con trina ya les ya les digo los reyes ya les les tienen algo algo pequeño porque estaba como un poco de ilusionada que no le trajeron muchos juguetes en santa claus pero como les digo les explicaba antes ellos tienen estas niñas tienen de todo pero lo quiero hacer especial este 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 6 de enero porque ya encontré unas ofertas y etcétera etcétera pero bueno aquí están las víctimas no sé quiero me parece que sé este se llama romeo esto creo es la cara que uso en mí o el muñeco que uso en mi instagram de mis muñecas afroamericanas por aquí les dejo mi link y creo que es el que uso él y se llama romeo porque mi canto mi cuenta se llama romeo 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 algo no me acuerdo romero romeo 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 o algo así romeo pero aquí está otro también tengo fíjense lo que tengo aquí tiempo de grabar están las que tengo que desempacar ya compré estas dos una previsión una premia premia y mando buscando las demás de este de las 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 porristas bueno ah quiero articularlo este pero no tengo un cuerpo tal vez tenga que comprar más cuerpos de los dmr a ver esto este se me hace que va a ser este tuya descalificado tuya descalificado bueno estos son estos los que voy a vestir no sé hace unos un mes atrás Waldo no sé si los llevé a la tienda del Doral y estos son los paquetitos de ropa que compré por un dólar me gusta este tal vez este me gusta este también bueno tengo dos porque este fuera alguien y es que tengo mucha ropa bueno no tengo también me gusta esto tal vez a ver vamos a ver este 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 aquí tengo más ropa tengo muchos muchas cosas aquí porque como les explico ando arreglando a ver porque si no no tengo ropa para barbie para que sea una extra barbie esta a ver no traje ropa de barbie no traje wow 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 you can be action se me hace que me gustó este estas botas también me gustan mmm ay aquí no no bueno barbie no bueno barbie bueno que pasiones este porque está ahí ay es que yo pensé que tenía barbie más ropa más ropa a ver a ver a ver mmm este como que me gusta se pone el el tiene que ser uno barbie barbie extra extra y bueno me gustan estas botas a ver tengo otra botas ahi no tengo dos pares de este overweight si si na mas necesito un grabar barbie adewden barbie muchas gafas no sé de qué son son muy grandes tal vez, no sé y tengo ropa de Barbie nada más que no no la no la bajé no la saqué, no sé por qué no saqué no saqué, no la otra ropa tengo por ahí ay amigos voy a a tener una bolsa de ropa para que busque a Barbie ropa para mí bueno fui y traje esta es una de las mil bolsas una de las muchas bolsas que tengo de ropa de Barbie ajá es que ya llegó a Trina ya terminó la escuela es que siempre empiezo tarde y a ver, ando buscando qué tú vas a vestir una Barbie ¿cuál quieres vestir? ella va a ser no, ok yo la quería vestir ella no viste vete otra en el cuarto ¿quiere esto? no, vete otra en el cuarto esta en la una o también tú vete otra en el cuarto yo voy a vestir estas dos tú voy a traer otra morena ¿qué? una morena, ¿qué es morena? una de estas black ones black ones black one challenge oh, aquí hay nevermind you want someone from here yeah oh, you want a boy I want a girl ¿uant a black one or you want a white one or you want a brown one I want her oh Vamos a ver si puedes encontrar otro No te pierdas Vamos a ver la que me enseñe Trina Vamos a ver la que me enseñe Trina Esta es la que va a vestir Trina Vamos a buscar las piezas Para que no se haga mucho largo este vestido Digo este video Y abajo la chuluna Y fíjense tantas cosas que hay aquí Hay mucha ropa Vamos a ver Vamos a ver Bueno De regreso ya escogimos las cosas Aquí están todas las cosas Estaba poniendo eso para hacer el 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 video Ok Trina Ok Trina Yo voy a empezar con Este Este es mío Este es de Trina Ok vamos a mover las cosas Y vamos a Wait 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 no empieces Ok Vamos a mover Y de aquí Ok 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 Vamos a ver Lo que vamos a hacer Ok Let's see Her Bien Não No Vamos a mover bueno de vuelta de vuelta de vuelta de vuelta ya llegamos con el barbie extra challenge les voy a enseñar su muñeca de trina porque ya le quiere cambiar la ropa otra vez le quiere poner muchos diferentes outfits y vamos a tomar fotos para que al final del vídeo vean fotos y aquí está lo que hizo trina según es una muchacha escolar este con sus ojos estos ojos son de las muñecas sparkle girls de walmart son como como las chafitas con barbie pero su ropa es súper bonita y mejor cocida que la de barbie a veces le puso unos lentes blancos le puso un moñito verde y una mochila de los de que es de barbie o de aloe y sus zapatitos rositas y eso que es lo que hizo trina y los visto muy rápido luego 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 ella luego la golea y aquí está su también le esto se lo hizo para otro preparado ok y a quien le dio y se le cayó el teléfono permíteme muchas que a quien este que le puso unos colores muy bonitos que fíjense que los cojo bien o sea lo combinó muy bien con sus lentes sus gafas estas son estos son aviator clases me parecen de aviación creados los lentes de aviación se dicen no estoy seguro pero me puedes a ver este con una chamarrita y su suéter camisita por dentro que es como camuflajeada camuflajeada este camuflaje camo con sus lentes con su teléfono y entonces sus zapatos de checker estos me gustan mucho son mis favoritos de mi colección de zapatos de ken estos son mis favoritos son mi número uno y le quedó muy bien este me encantamos muy muy bien pero los míos fueron más extra extra empezamos con quien este es un fleba quien de la línea fleba tengo unos cuantos de estos ya tiene rato que lo tengo tengo unos cuantos de esta colección cuando tenga tiempo se lo voy a enseñar en colección de fleba le puse este gorrito es de de el que el modelo mar o muse de los mar o muse que salieron en el dos mil y algo había un quien que traía esta ropa y lo único que lo tenías de quien pero lo vendí en mi colección de mar o muse que tenía antes los los vendí y nada más me quedé con el gorrito es el gorrito insolente es de barrio me parece y su la vuelta hoy le puse estos de la una barrica es una barriera como si estuviera oyendo mi música para que vean y le di un tipo noventero o dos mil no me acuerdo era como como al final de los noventas yo así me vestía cuando ya iba a la disco no y hacemos con los pantalones bien bien aguados con zapatos de hay no me acuerdo como se dice este pero estos tipos de zapatos yo me decía así y me iba a la disco con mi marido bien chido este es algún look noventero y ahora ya los veos que ya se están vistiendo ver si los niños antes los niños de ahorita ya están vistiendo a los muchachillos y enseñando al calzón era algo que tú tú hacías en los noventas y así me vestía yo este cuando íbamos a la disco y con camisas así pero no tanto así la mira un poquito más donde tenía enseñado un poquito de ombligo eran camisas de muchachas que me iba a la tienda de las muchachas las compraba y te ponías tus lentes encima y es lo que decidí hacer por él y con una chamarrita esta chamarrita no sé dónde la conseguí pero me gusta mucho esta chamarra porque como que este frío donde yo vivo es lo que puso el ken como les digo vamos a tomar fotos voy a tomar fotos y al final le voy a poner su su foto y por ahí es lo único que es lo único que lo hice con este ken fashionista digo voy a hacer un ken porque no veo que hay ken este no ken extra porque quién sabe si van a hacer un ken extra y una bolsa con su gatito este gatito es de mantel también es vintage como es blanco no se expliquen bien se pierden en la pintura también en el vídeo porque está muy blanco pero va a tomar fotos y pues puede que y yo no me gustan los gatos pero lo único que encontré o porque lo que compré ni lo lo abrimos ya porque trina lo quiere para otra cosa lo que yo voy a poner lo que compré en la tienda del dólar ahí está el ken les voy a tomar unas fotos para que se les deje mejor vistas y barbie a barbie la hice extra extra primero con su perro y su bolsa su brazalete también sus audífonos un collar sus lentes aquí medios y si le quitamos esto se puede quitar la chamarra esta chamarra me gusta el color por eso se la puse nada más para hacer extra después de que tienes que ser súper extra y esto pueden ser desde aquí pueden son dos como dos outfits ahí está con su cadena esta falda y estas botas que me gustan mucho también pero si quieres no quiero usar la falda suponemos que está la corta la falda y se me hace así podría ser este su su outfit nada más muy bonito con estas botas tan chulas bien extra extra y así es como quedó esta voy a tomar fotos y es todo gracias por los que me nominaran yo quiero nominar unas personas y si no yo quiero nominar unas personas y pueden hacerlo está bien si no también no hay problema porque yo sé que a veces uno no tiene tiempo de hacerlo me parece que a lo mejor ya nominaron estas personas quiero nominar a barbie juega no barbie juega con johnny johnny juega con barbie don martín sarita y juguetes que más que me acuerde creo que son si me acuerdo de unas más los voy a poner aquí en el en el en un pen de las personas que nominé pero va a ser sarita juega con juguetes don martín si no lo has hecho por favor y barbie johnny juega con barbie oh mi amigo jairo si puedes este y bueno nada más nos vemos en la próxima bye y